Hola soy un fantasma Ahora en serio vamos con el primer tiktok Chicos respetad por favor Código harta o si no jamas saldras a la calle Vale chicos el primer tiktok consta de que tenemos que ir a señorío la sal Y tenemos que encontrar cajas de fortnite Y despues vamos a entrar a cualquier coche Y se supone que desde ahi podemos disparar Sin que los enemigos nos noten Y que sepan basicamente donde estamos A ver si esto realmente funciona Voy a tirarme ya y lo mas complicado va a ser conseguir las cajas Pero estoy seguro que si que las vamos a encontrar Ostia esta cayendo muchisima gente eh chicos Vale vale perfecto cajas Hemos encontrado cajas perfecto Ahora que no los maten Vale se supone que tenemos que venir al coche Lanzarlo aqui Lanzarlo No 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 salio Vale No es que se va para abajo No es que se va para abajo No lo se por que Osea la caja en el coche si que la puedo meter Pero es que lo que pasa es que la caja se mete dentro del coche O se mete debajo del mapa Y no la puedo utilizar por asi decirlo Ala al carrer chavalin Vale chicos desarme suerte Que lo voy a intentar otra vez A ver vengo al coche Y tengo que lanzar la caja No vale a ver No es que mirar Es que se va como para adentro No tío Por que Nada chicos Este Esto no funciona eh Esto no funciona F en el chat Después de la troleada del primer lifehack Vamos a ir con el segundo Este pinta muy interesante Si no he entendido mal Tenemos que coger una lancha Justamente aqui Picar un poquito de madera Y despues irnos justamente a este O por aqui Y basicamente hacer lo que nos salga de los Es broma Nuestra misión es meternos debajo del mapa E intentar ganar la partida Con un arma por si acaso Por si viene alguien y nos quiere matar Y joder el lifehack Y yo creo que con 120 de madera Es mas que suficiente Vale si no me equivoco Es por ahi no El arbustito ese Vale si fijaros Es este chicos Justamente este Vale vale cuidado No 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 Uff uff Pensaba que lo iba a destruir A ver voy a dejar un poquito el barco por aqui apartado Para que no nos moleste Se supone que tenemos que hacer lo siguiente Si perfecto Después hacer asi 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 Y hacer Una Dos Perfecto Ahora giro esta escalera asi Giro esta escalera asi Y Ah vale 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 No tengo que poner justamente la escalera Que atraviese el arbusto Ala y eso como lo hago Si la pongo asi Mejor no Mejor asi O asi Bueno es que da igual en realidad Vale la voy a poner asi Y despues tengo que meter el barco Pero como meto el barco ahora Tengo que hacer un puente Vale perfecto Perfecto chicos Ya lo tenemos Y tengo que hacer una puerta Justamente por este lado Perfecto Y ahora solamente queda meter el barco Y a ver si funciona Vale pongo el barco en posicionamiento No 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 frena 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 Perfecto chicos Lo hemos dejado genial Ahora nos salimos del barco Y se supone que Si abro la puerta Y me meto justamente en el arbusto Tengo que aparecer debajo del mapa A ver si esto es verdad Tres Dos Uno Vale Perfecto Y ahora si dejo Osea si salgo Tengo que aparecer debajo Como veis la barca se ha bugueado Ya perfecto Y a ver si funciona Tres Dos Uno Ay F en el chat F a ver si lo he hecho mal o algo A ver todo está hecho como en el tutorial No se me ha roto el barco No Tengo que ir a por otro Vale lo encaramos Y vamos Vale tranquilo Ahí 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 Perfecto Perfecto chicos Perfecto Lo voy a tirar un poquito más para atrás Genial No se rompe el barco chicos Segundo life hack Tampoco funciona De repente Encontré un life hack de pavos gratis Para este ticto tenemos que irnos a internet Y poner Vivax Generator ¿Era este? ¿Es este? No, no, no Este no es No tiene pinta Este Nada Tampoco se parece A ver Este tampoco es No es que A ver No Este tampoco es What Creo que es esta Si, si Vale Perfecto chicos Es esta página Lo acabo de encontrar O sea Y esta todo en mi cuenta Y todo eso Esto es la La real ¿No? O sea Esto es la página real De Epic Games O sea Fuera coñas ¿Qué es esto? Que la página de Epic Games Este esto Es que me parece una locura Freebacks glitch Aquí hay un código de la isla Básicamente creo que tenemos que entrar al creativo Y poner el código Vale, 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 vale Entramos a creativo Ponemos el código Y ya está Vamos aquí a creativo Y ojalá esto funcione Ojalá Si esta es la página real De Epic Games A lo mejor funciona ¿Os imagináis? Ahí que elijo Cien millones de pavos Y tengo ahí cien millones Para gastar en lo que quiera Obviamente con el código harta Hace mil años Que no entro aquí Literalmente Vale, vamos aquí A la isla del banano Y ponemos de código Aquí Freebacks glitch Al menos la isla es de verdad Ya no es fake El primer paso está completado Tengo miedo de meterme Tengo miedo First glitch Is not a full damage glitch Es que cuando nos caigamos No nos hacemos daño Pero aquí no dice nada de... A ver, yo quiero mis pavos ¿Dónde están mis pavos? Ah, a lo mejor tengo que iniciar partida Tres, dos, uno... Todo sigue igual de momento No, no, oye Yo quiero mis pavos, ¿sabes? Desde momento no estoy viendo nada de pavos, ¿eh, hombre? A lo mejor estará por aquí escondido Pero lo dudo mucho, ¿eh? Empiezo a preguntarme si esto de verdad es real O si Epic Games nos está timando Hombre, si esto está en su página principal A lo mejor tiene que ser verdad Pero no lo sé No, 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 ¿eh? Comentadme por aquí abajo ¿Cuántos pavos tenéis en vuestra cuenta? Pero... Esto es muy falso, ¿eh? Esto es muy falso En este TikTok sí que tengo muchísima fe Porque tiene pinta de ser real Ojalá lo sea Básicamente tenemos que ir a pillar este helicóptero que está por aquí Y desde aquí vamos a dirigirnos a la isla principal Que es esta Y se supone que desde un cierto punto del mapa Nos tiene que poner en primera persona Esto tiene mucha pinta de ser verídico Perfecto, chicos, no cae nadie al helicóptero Vale, me monta en el helicóptero Y nada, chicos, vamos a ver la puesta del sol Porque es preciosa Vale, estamos ya llegando al tiburón Que es el final del mapa Vale, chicos, acabamos de salir del mapa exitosamente Y aquí justamente está la tormenta Así que cuidado No, no, no ¿Por qué se me da la vuelta el helicóptero? ¿Por qué se da la vuelta? Fijaros, no Le doy hacia delante Y se da la vuelta automáticamente ¡No! Para este lifehack Que creo que es el más efectivo Para tener, entre comillas, aimbot Nos vamos a meter aquí a este torneo Vale, este torneo no funciona Pues nada, nos metemos en solitario Vale, chicos, para esto Nos tenemos que descargar la mira que nos ha puesto Vale, la metemos justamente por aquí a la pantalla Para que lo veáis Totalmente real Lo estoy viendo en mi Fortnite Vale, perfecto Lo voy a ajustar un poquito La estoy viendo yo también en mi pantalla O sea, esto es una imagen que pongo encima de la pantalla del Fortnite Por eso lo estáis viendo encima del autobús Y se supone que esta imagen que estoy viendo Nos tiene que ayudar a dar más balas Repito, es una imagen Vale, cabe bastante peña en esta casita Pero yo tengo bastante, bastante, bastante más precisión Este hombre está arriba, eh Bueno, eso de que puedo dar más balas Vale, perfecto Sí, más o menos doy más balas, eh No os voy a decir si 100% vais a dar más balas Pero esto sí que ayuda Yo tengo un lanzacovete precioso para ti, eh Es muy bonito, eh Ala, muerto Vale, sí, madre mía Esto, ay, 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 ay Otra persona, chicos, cuidado Vale, muerto Perfecto, chicos Sí, eh Sí, más o menos esto sí que ayuda O sea, no te va a ayudar a dar todas las balas Pero sí que ayuda Y mola mucho esto, eh Uy, 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 una persona 28, madre mía, eh Flipas Confirmo que esto sí que ayuda, eh Vale, 29 ¿Dónde está? ¿Por qué se va abajo? Tienen miedo, eh De harta game Madre mía ¿Cómo ayuda esto, tío? Aquí hay otra persona 60 para tu cara Y viene otro con helicóptero Uy, uy, uy Mira, me monto Me he montado en su helicóptero Me he montado en su helicóptero Al carrer, amigo Al carrer Pero qué kill más random Esta gente que se está montando aquí ¿Un circo o qué pasa? Vale, muerto Perfecto Vale, muerto De pulpa A tu casa Let's go, chicos Qué maldita sacada Nos hemos llevado Tres kills aquí La mirilla No es que ayude muchísimo 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 Pero sí que ayuda Hasta un cierto punto No sé si esto es baneable Yo lo hago solamente Para el vídeo Madre mía Qué blanco que está este hombre ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado así en el aire? Que te vas a lanzadera, eh Pues toma, chaval Es que Es que madre mía La mirilla esta, eh Ese hombre está muertísimo Pero muertísimo Una cantidad de muerte Increíble, eh No, amigo ¿Estás más muerto? Nah, muertísimo Estaba este hombre Pero muertísimo Que me quiere tirar El zorro este Eh, eh, eh Eh, que nos han pillado La altura Bro, bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Amigo, acabas de cometer Tu peor error ¿Cómo me he matado yo? ¿Cómo me he matado yo? El pavo ese que se ha caído vale Pero yo, yo por qué, si me he caído bien Y gana la rata que estaba abajo del todo Debajo del puente ese tirando a todo el mundo La mira está Está chula pero